Continúa, Tinieblas, con Tinieblas Junior, y desde luego, Mister Personalidad, Mil Máscaras. Amiguitos, si gustan abrir la brecha para que pasen, no señores, y lleguen al cuadrilátero. El Salón de la Fama tiene un espacio para estos dos señorones. Aquí está Mister Personalidad, que ha llevado a lo largo y ancho de la República Mexicana, a todos los continentes, a todo el mundo, el prestigio de la lucha libre mexicana, Mil Máscaras, con radio, cine y televisión. ¿Quién ha visto las películas del gran Tinieblas? Que viene con Tinieblas Junior, porque la leyenda continuará. Y ahora vamos a escuchar a estos señorones, díganos unas palabras. Antes que nada, gracias a todos. Gracias Monterrey, porque Monterrey me dio la vida para seguir siendo luchador. Aquí en esta arena coliseo entrené con Dick Pedrano, de aquí de Monterrey. Me traen muy bonitos recuerdos, con tantos amigos que hice aquí. Es mi segundo hogar en Monterrey, te quiero con todo el alma. Gracias amigos, gracias les doy a todos ustedes, porque me han hecho vivir, me han hecho estremecer toda esta trayectoria que he tenido en la lucha libre. En el cine, en la televisión y con mi creación, que esa lucha es donde vaya, que ahora es de Tinieblas Junior. Gracias y que se diviertan amigos. ¡Felicidades! 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 Buenas noches, un saludo muy afectuoso a todos ustedes, su amigo Bill Máscaras, como siempre. Está, ahora sí, ya después de lo que dijo mi compañero Tinieblas, nos quedan pocas cosas que decir. Solamente que yo debuté en Guadalajara, Jalisco, hace 51 años, y al mismo tiempo, en ese mismo mes, vine a Monterrey, Nuevo León, luché en Saltillo, y al día siguiente a Monterrey, Nuevo León, la estrella de aquí del área de la Coliseo. Ahora creo que está un poco maltratada, pero estaba, no, de hace 50 años ya viviendo. Entonces, yo quiero agradecer a todos ustedes su presencia, nosotros, no nada más en la lucha libre, sino en las películas. Hicimos, yo tengo exactamente 23 películas firmadas para el cine mexicano. Gracias. Y tengo dos películas para el cine norteamericano que hice para la Universidad de Colombia, en la cual soy profesor en imérito. Entonces, ahí andan, posiblemente cualquier rato nos pasa, están en inglés. Es un placer, muchas gracias por su presencia, agradezco y en la próxima oportunidad que tengamos, los quiero volver a estar ahora. Muchas gracias. Bueno, pues, yo quiero que demos un gran aplauso a estas dos grandes leyendas íconos de la lucha libre mexicana. Después de Blue Demon, el santo, yo creo que estos grandes luchadores que han hecho mucho por México, son merecedores de este gran tributo a estas dos leyendas, el Capitán Aventura y Mil Máscaras. ¡Un aplauso muy fuerte! En estos momentos, va a entregar Tinieblas Jr. a su señor padre por reconocimiento. Ahí lo tenemos. ¡Qué precioso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a darnos saque su reconocimiento, póngalas hacia el frente, en el corazón. Como ese mismo corazón que ha dado México, Mr. Principalidad, Capitán Aventura. Seguimos agradecidos con usted. La vuelta a la presentación, todos se lleven e imprimen lo que mañana será noticia. El gran acontecimiento de la Arena Coliseo. También tenemos amigos, entrega de un reconocimiento de la afición de la ciudad de Monterrey.